No voy a preguntar sobre tus caminos, querida, ya todo se ha consumado. Yo estaba descalzo y tú me has calzado tormentas de lágrimas y de cabellos. No preguntaré cuánto has pagado por estos aceites. Yo estaba desnudo y con las ondas del cuerpo tú me cercaste como un muro. Tu desnudez dulcemente he tocado con las puntas de los dedos. Yo estaba derecho y en ti con ternura me reclinaste, apretado. Rojo torrente de fresas Hoy vamos a empezar con Marina Trasvietaiva, una de las autoras rusas que más me gusta y que quiero compartir. Este rojo torrente de fresas en realidad lo escribe, está compartido con Anahmatova, otra escritora de su época y Inés Araos, que es una tucumana que también es traductora de este libro y tiene algo para decir. Pero en esta vuelta, voy a volver después a Rojo Torrente de Fresas para citar la Anahmatova, pero esta vuelta va a ser con Trasvietaiva, Marina Trasvietaiva, que nació en Moscú en la época de la hambruna. Vivió poco tiempo, entre 1892 y 1941 y pasó la hambruna fatal de su época. Las revoluciones de 1905, de 1917, la guerra civil y la segunda guerra mundial. Se exilió a Praga en 1922, después regresó a Rusia y en el periodo más atroz de su vida, se quita la vida en 1941. Bueno, habiendo hecho una introducción de su vida, de su biografía, les voy a leer entonces palabras de ella, de Marina Trasvietaiva, en este poema que me gusta mucho, que genera mucha sensibilidad en mí, sobre todo la forma en que tiene de expresarse y del lamento que ha generado toda su vida y como lo ha expresado a través de las letras.